Buenas tardes a los amigos radio oyentes que nos están escuchando por Jumbo 92.3 Estamos aquí haciéndoles formalmente la invitación para la fiesta que se llevará a cabo el día 3 de julio a partir de las 9 de la noche en el oasis disco del Hotel Don Chucho Los Malitos 46 presentan Hawaiian Party in the Pool con muchísimas sorpresas, DJ Naxx mezclando nuestro animador estrella DJ Coco y muchísimas sorpresas y actividades que estaremos presentando esa noche La fiesta se llama Hawaiian Night Party in the Pool Las boletas están a la venta a 100 pesos, cada uno de los miembros del grupo las están esparciendo Vamos a tener representaciones artísticas, premios y muchísimos regalos Una fiesta hawaiana en la piscina al estilo Malitos 46 ¿De qué trata Lady la fiesta? ¿Cuáles son las atracciones que estarán presentándose en esta fiesta? ¿Cuáles son las sorpresas? En fin, tenemos muchas sorpresas Va a haber concursos, va a haber muchos premios Estarán en tarima Flyboy, LM, Cuchipa y D.O.N. Ok, esa será la parte artística Tengo entendido que viene un DJ, ¿desde dónde viene el DJ, Lili? El DJ viene de Mao, desde Mao Desde Mao, DJ Naxx ¿En qué se especializa ese DJ? ¿Qué tipo de música mezcla? Tecno, Rave y dembow Entonces la gente puede... o sea, yo quiero que me explique sobre la piscina, si está incluida ¿Qué es lo que? La piscina está incluida Nosotros vamos a darles regalitos a la gente mientras vayan entrando Tenemos un cóctel de bienvenida Tendremos, además, vamos a hacer concursos Hawaianos Y le vamos a dar premio al que resulte ganador Toda la decoración también va a ser al estilo Hawaiano Así que la gente, que vayan en su shorty Que vayan en su bikini Que se vayan para allá Porque eso es para la piscina de cabeza Que nos vamos todos Ok, ok ¿Cómo, cómo el vestuario? ¿Tú sabes, adecuado? Para ese reventón Bueno, a las mujeres que se pongan un bikini Si quieren que se pongan una faldita O un pantaloncito corto Los hombres que manguen los bolos Que se pongan sus camisas hawaianas Que nosotros vamos a estarle poniendo detallitos Cada vez que vayan entrando Reitera, reitera los puntos de venta Donde se estará vendiendo la boleta Las boletas, además de la distribución de cada uno de los muchachos Las boletas van a estar a la venta en Chiqui Comunicaciones José compra venta en el supermercado AA Y el otro, ¿cuál es que me falta? Se me escapó el otro Ah, y de temporada tienda Que está al lado de mi bollón restaurante En la prócer En la prócer Ok, entonces La gente puede ir A gozar un reventón inolvidable Una noche a otro nivel Como al estilo Malitos 46 Los patrocinadores que están aportando A esta buena causa para la juventud Para que la juventud disfrute Un party super encendido Dámelo, Lili RIS Comunicaciones C.O. Bernar Paco Fernández 9-11 Brugar Y Gravel Impresos y diseños Sí Ah, ok, ok Ok, eso son parte de los patrocinadores Falta alguno, Lili R y C.O. Bernar R y C.O. Bernar Ok, ya Entonces Invítalo ya formalmente Para que todo el pueblo Toda la juventud Y todo el pueblo de Santiago Rodríguez Se vaya a dar cita Este próximo 3 de julio En el Obasi Disco del Hotel Don Chucho Con un Raventón Fuera de serie Les damos formalmente La invitación A todos los que nos están escuchando Y rieguen la voz Aquellos que todavía no nos escuchan Que el party está encendido Vienen cosas nuevas Que nadie ha visto Hay muchas más cosas que ofrecer Tenemos un show bacanísimo Con un DJ que aquí nadie conoce Nunca se ha escuchado Hay muchísimas sorpresas Premios Hay una opción diferente Y el party está larga Entonces, ¿cómo van las integrantes De los malitos? ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? Fuerte, fuerte Un poquito fuerte, pero Van, van, van Tienen que ir preparados En bikinas Vienen más en bikini Y no se puede dar un dato De la sorpresa O de la rifa Que habrá en ella No se puede dar No, el premio El va a gozar a todo el mundo ¿Tú el mundo a eso? El premio El va a gozar a todo el mundo Eh, pero yo te he entendido Que vienen una chica Es cierto eso Eso está ahí Se está cocinando Eso se está cocinando Callao También queremos decirle Soltar de todo Los grupos carnavalescos Que vayan a apoyarnos Que también es para ellos La fiesta Bueno, pues ya lo saben Todos los distintos grupos Del carnaval Apoyar a los malditos 46 ¡Ceis!